Hola Crass, si quieres un super premio solo tienes que estar suscrito en mi canal, activar la campanita Comentar, dejar tu link y serás un feliz afortunado de Un personaje, puede ser Personajes, personajes, donde estas Crass? Puede ser a Laura, Yato, Moco Puede ser esta muchachona Que se llama Caroline Y Antonio Así que si quieres tener alguno de estos Crass Solo suscríbete, activa la campanita Y listo Crass, hasta la próxima Bienvenidos a un nuevo video informativo sobre los super códigos que salieron Ayer, que ayer ya di 20 nuevos códigos Y hoy van a salir otros 20 códigos más Aquí los vas a ver Así que mientras que tú los ves, ya otro lo está metiendo o canjeando Así que corre, 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 ahí está el código Míralo, son 20 códigos Mañana van a salir otros 20 códigos más Pero para que lo sepas, mejor suscríbete a este canal Comparte, activa la campanita y comenta Y déjame un like si te gustó este video Y si quieres mucha más información Aquí vas a encontrar toda la información Breve, fácil y real Nada de información falsa Crass Así que también tengo otro Que es sobre 200 diamantes Que está regalando la empresa Tencel Solo funciona para la gente de México Así que veas el video que subí hoy también Ahí vas a encontrar la información Corre, que se acaba la promoción Espero que no se haya acabado todavía Pero veas el video Pero suscríbete Para que tengas toda la información Sobre Garena Free Fire De aquí En mi canal Así que espero Participes en el sorteo De un personaje Que tengo aquí A la meta De los mil suscriptores Que ya somos Falta poquito Somos 848 Crass Que estamos aquí en el canal Participando Y creciendo esta familia Pero sin nada más Nos vemos en una próxima partida Crass Hasta la próxima Chau Chau